¿Qué tal respetados y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Periscope, Instagram, Facebook, soy Toño Sánchez Jr., aquí se inicia periodismo actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, no me cansaré nunca de decirles primero gracias y que Dios les retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con bendiciones de alegría, salud, prosperidad y sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande. Les recuerdo que hoy es viernes, el último viernes, ya casi del año, no, sí, el penúltimo viernes del mes de marzo. Hoy es viernes 24 de marzo del año 2017, el IDEAM pronostica para hoy en Montería, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 24, probabilidad de lloviznas y lluvias de variada intensidad en diferentes sectores de la ciudad. Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos con nuestros comentarios y un invitado especial. Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba y déjese atender por nuestros especialistas. La Tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia. CDA de Córdoba, carrera segunda 45411, teléfonos 785-1055, nuestro correo electrónico cdacordovaeu.com, manos expertas al servicio de su vehículo. Caminar, compartir, jugar, todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A. Empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A. Ilumina tu ciudad. A las 6 y 33 minutos de la mañana aquí en www.monteriaradio38grados.com, en www.rionoticias.co, en Periscope, Instagram, Facebook. Damos una cordial bienvenida a nuestros comentarios de hoy viernes, 24 de marzo del año 2017. Quiero iniciar con el fútbol primero. Después de 1994 yo quedé curado de ver con la pasión fervorosa con que yo veía jugar a la Selección Colombia. Ayer era un día en que hay veces que los aficionados o los fanáticos, como usted quiera, aunque hay una gran diferencia entre un aficionado y un fanático, quieren que los equipos apliquen las 3G, ganar, gustar y golear. Ayer Colombia necesitaba una sola, ganar, así el gol fuera regalado por el árbitro. No estoy diciendo que no haya sido penal o no haya sido penal. Hay decisiones de los árbitros. Pero yo he aprendido a ver los partidos así, que son localistas. O sea, una jugada que no es penal en Colombia, de pronto es penal en el país donde esté jugando, o sea, el contrario cuando esté jugando de local. Y aquí comentando con nuestro invitado especial, le decía, hombre, un equipo como Colombia, que le cuesta ganarle a Bolivia, que le cuesta ganarle a Venezuela o empatar con Venezuela, que le cuesta ganar o empatar con Perú, que pierde con los grandes, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil. No merece estar en el Mundial de Fútbol. Así le duela a muchos aficionados. Es que esto no es con el corazón, es que para que estemos allá, no. Aunque el fútbol muchas veces no es de merecimientos, porque muchas veces juega la suerte, yo, es mi opinión, es mi respetuosa opinión. Un equipo de irregular, que no juega nada, no merece, no merece estar en un certamen tan importante donde están los grandes y los equipos que se esfuerzan por eso. Ese comentario nomás suelto para iniciar el programa del día de hoy. El controlor departamental, Emilio Otero Dajud, ha presentado el informe de los trabajos que vienen haciendo. Mire, desde que yo estoy en esto del periodismo, aquí en Córdoba, son bastantes años ya, nunca había visto un controlor departamental presentar un informe de esos. Nunca había visto un controlor departamental atreverse a decir la situación de las alcaldías. Y yo creo saber por qué. Hombre, porque los otros controlores que estaban allí, estaban allí, era para extorsionar a los alcaldes, entonces le costaba salir a decir, mire, tal alcaldía está mal, porque cómo no iba a estar mal si la estaban extorsionando. Y me parece que no hay que echar en saco roto todas esas alertas tempranas que ha lanzado el controlor departamental con respecto a la situación financiera de los municipios del departamento de Córdoba. Que mañana, pasado mañana, no vengan todos los anticorruptos y puritanos de la anticorrupción en Córdoba y los de allá, los del interior del país, a decir y a alertar y a lapidar a la gente de Córdoba. Hay una alerta temprana allí, no le han querido hacer eco a esa noticia, pero yo recomiendo respetuosamente que no echen en saco roto todas esas alertas tempranas. Eso es lo que debe hacer una contraloría. Alertar, prevenir, porque desde una contraloría que esté haciendo su trabajo, que esté ejerciendo su vigilancia con honestidad, se pueden salvar los recursos de muchos municipios y el desarrollo de muchas regiones del departamento de Córdoba podría ser una realidad con esta vigilancia. Es simplemente un comentario, como lo dije, comentarios sueltos para estar informados aquí con todo lo que está sucediendo. Bueno, y así como dice el tema y ahora para terminar y nosotros para terminar estos comentarios cortos, ahí ustedes saben que en estricto tema de comunicación el rumor tiene validez. ¿Por qué? Porque todo rumor tiene un principio de verdad y un principio de falsedad. Corresponde al periodista buscar en sus fuentes cuál va a prevalecer, si es el principio de verdad o el principio de falsedad. O sea, hay un fuerte rumor de que están presionando alcaldías en el departamento de Córdoba para que contraten con una fundación recursos que ascienden por más de 7 mil millones de pesos. Terrible que esto esté sucediendo con todo lo malo que le está pasando al departamento de Córdoba en temas de escándalos por corrupción. Que es igual en otros departamentos, que la corrupción es selectiva en lo que tiene que ver con los medios de comunicación del interior del país, eso es cierto. Pero si a todo eso le abonamos que aquí en Córdoba también descaradamente están apretando a los alcaldes de determinados municipios para que contraten solo con esa fundación 7 mil millones de pesos. Ya aquí uno viene y dice, bueno, será que aquí la gente pensará que la fiscalía no existe o de pronto pensarán que es tal el billete que le están pasando a la fiscalía que ellos pueden hacer lo que les dé la gana porque de pronto están comprados. Estos son estos son interrogantes, más no afirmaciones. Eso quede claro, son interrogantes porque cuando funcionarios así descaradamente hacen esto es porque ellos tienen el convencimiento de que no les va a pasar nada y cuando una persona tiene el convencimiento de que las autoridades no van a actuar, vea, mire, eso no es gratis, eso no es porque sí, eso es porque ha debido haber sido aceitado o haber sido comprado. A las 6 y 41 minutos de la mañana tengo el gusto de presentarles al abogado monteriano de los ciudadanos y quien en otras ocasiones ha tenido la oportunidad de ilustrarnos sobre sonados temas que tienen que ver con el diario acontecer de los ciudadanos y quien es la persona que se ha dado a la tarea de defender a cordobeses de todos los abusos de empresas de servicios públicos domiciliarios de estas concesiones leoninas que acostumbran a tener las alcaldías como por ejemplo Montran y todo este tipo de situaciones. Hoy en día un tema que preocupa a muchos ciudadanos es el habeas data, el abuso de muchos, de muchos bancos, de muchas corporaciones financieras, de todo este sector bancario y financiero como se dice, contra los ciudadanos. Pero como esa es la gente poderosa, como esa es la gente que ellos simplemente necesitan mover unos intereses y ya solucionan sus problemas, nadie les dice nada. Abogado Oscar Rodríguez, mil gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado nuevamente esta invitación. Buenos días, bendiciones para los seguidores de este programa, muy especialmente. Bueno, cuéntenos, ¿qué tema nos tiene hoy usted para ilustrarnos sobre toda esta situación? El tema importante es sobre la ley de habeas data y sobre el reporte nefasto. Eso es un negocio macabro también el que realizan el sector financiero y bancario con las dos centrales de riesgo que hay en este país, que son data, crédito, esperian y sin fin, tras unión. Cuando a un ciudadano le hacen un reporte, una fuente le hace un reporte, luego de haber pagado una obligación, tiene todo el derecho a que esa información sea rectificada. Además, existen unos soportes técnicos con los cuales el ciudadano se puede defender, que son la debida notificación que está amparada por la ley 1266-2008 o ley estatutaria de habeas data, la cual es preso a regir desde el año 2008, desde junio del 31 de diciembre de 2008. Y la ley 1582, 1581 de 2012, que son las que regulan el tratamiento de datos, al igual que la ley 527 de 1999, que regulan el tratamiento de datos con el cual una fuente puede hacer un reporte negativo de un usuario bancario. ¿Cómo abusan estas empresas con el ciudadano de a pie? Abusan de la siguiente manera, hacen un reporte, la gente se pone al día, no rectifican a tiempo, mantienen la información durante el tiempo que ellos quieren, perjudicando así la vida financiera de aquel usuario, de aquella incauta víctima, porque se vuelven unas víctimas los usuarios del sistema bancario, financiero y comercial del país, se vuelven unos parias cuando son reportados a las centrales de riesgo. Pongamos, una persona tiene una deuda, y ella va y paga voluntariamente esa deuda, pero ya ha sido reportado. ¿Cuánto tiempo tiene esa entidad para quitar a esa deuda? La ley habla del doble del tiempo de la mora. Si demoraste dos años en pagar, te reportan dos años más, luego de haber pagado. Luego de haber pagado. Eso no es como decir un doble castigo, eso no es como decir una pena irredimible, y en Colombia las penas irredimibles aparentemente no existen. Claro que sí, desde todo punto de vista. Lo que sucede es que hay aspectos técnicos para que la fuente haga un reporte y no los cumplen, y no los cumplen y ellos se acompañan de la complicidad de las centrales de riesgo. Me explico. Para que se haga una fuente de un reporte negativo, debe tener el soporte de la obligación, y muchas veces no los tienen. Y las centrales de riesgo se prestan para ese juego. Otro aspecto técnico es que la ley dice, claramente, la ley 1266, en su artículo 8 y 12, dice cómo debe ser la información, que debe ser veraz, eficaz, comprobable, y que se le debe decir a la persona que se va a reportar, se le debe notificar por escrito. Tienes 20 días para ponerte al día, o de no, te haré el reporte. Muchas veces esta notificación no se hace. ¿Sino que la reportan enseguida? Sí, la reportan de una vez y mantienen ahí. Hay varias clases de deudas. Las deudas que son castigadas en el sector financiero y bancario, las deudas que se pagan, que son por pago voluntario, pero tienen una permanencia en la ley, las deudas insolutas. Pero de esto sucede que las deudas castigadas es cuando una persona accede a un préstamo bancario. Esa persona paga una póliza para que en el momento, si alguien quedara insolvente, el banco no pierde nunca el dinero, porque él reasegura ese préstamo. ¿Qué hace el banco? El banco cobra el reaseguro y luego vende el listado sin títulos, sin soportes de la obligación. Se lo vende a una casa de cobranza que se llama EnCorp, que se llama Refinancia, que se llama Crear País, que se llama Corbeta, de las muchas que existen en este país. Cobranzas. Entonces estas empresas empiezan a hacer un cobro tormentoso, cogen al cliente, lo empiezan a llamar desde las 6 de la mañana, cosa que está totalmente prohibida. La corte se pronunció sobre eso y solamente pueden hacer llamados de 8 a 12, de 2 a 6 y de lunes a viernes, pero no la gente la llaman los domingos. O sea, se pasan por la faja esa sentencia de la Corte Constitucional y atormenta a la persona sin tener un título y la persona sale a hacer una negociación y va y paga. Y cuando va y paga, ya se coloca lazo ella misma, se renova la obligación. Muchas veces estas casas de cobranza cobran sin tener el título, sin tener el soporte de la obligación, lo que es totalmente inválido. O hacen un reporte con letras y pagarés totalmente prescritos, duran 5 o 6 años. Todos los títulos tienen una prescripción al tercer año. Las letras de cambio cuando son llenas legalmente en su totalidad o los pagarés también tienen un término de duración que es de 3 años, lo mismo que la factura. Eso lo dice el artículo 774 del Código de Comercio, que eso tiene 3 años para hacer rigen igual que la letra. ¿Qué debe hacer entonces un ciudadano cuando está bajo esta circunstancia? En caso en particular, que aquí tengo ahora mismo 165 sentencias por derechos de petición y tutelas de toda clase de banco, Banco Colombia, Banco Pichincha, de todos los bancos que hacen reportes, la persona puede acudir donde un abogado, acudir a la superintendencia de servicios públicos, que es la que regula el grupo de Avia Data y luego traslada esas inquietudes hacia la superintendencia financiera, puede recurrir a solicitar que se rectifique su buen nombre y su honra, porque están parados constitucionalmente en el artículo 15 de la Constitución Nacional en la ley de Avia Data, que también nos dan ventajas. Nos ayudan a que la información que se manejan en esos bancos de datos sea veraz, no induzca el error, no sea imparcial y sea comprobable que sí se puede salir de un reporte de Data Crédito. Claro que sí, hay un 90% de posibilidades de que luego de haber pagado y en muchas ocasiones, aun cuando no se pague, se puede salir del reporte de Data Crédito por la defensa técnica, porque la defensa técnica permite que si a esa persona no se le ha notificado que iba a ser reportada, están en la obligación de retirarlo, como incumplan con cualquier paso que prescribe la ley 1266-2008 o la 1582. Por ejemplo, un ejemplo, sí, bueno, guardando la debida reserva de un cliente, ¿cómo sería este caso, por ejemplo? Tengo un caso en especial aquí, tengo una cliente que hizo un préstamo, un préstamo en el banco BBVA, prestó 40 millones de pesos, hace aproximadamente 9 años. El banco, ella no pagó el préstamo. No se trata de crear una cultura del no pago y de aupar y de decirle a la gente, presta y no pague, no, no se trata de eso, se trata del respeto con que debe ser tratado. Y si la ley determina ciertas situaciones favorables para un cliente, pues el cliente se acoge a ella. Esta clienta hizo un préstamo por 40 millones de pesos. El BBVA nunca lo pagó, le vendió la información. El BBVA cobra la póliza y recupera su dinero. Le queda un listado y se lo vende a una empresa que se llama Crear Pais, una casa de cobranza. Esta casa de cobranza empieza a ejecutar el cobro. Resulta de esto que esa casa de cobranzas o agencia de cobranzas no tiene el título. Se hace la reclamación, se le pide que muestre el título, que le permite el atributo de persecución civil contra el cliente y no lo tiene, no tiene el soporte porque ya el banco lo cobró. Están haciendo un doble cobro. La ley le dio la razón a mi clienta y no pagó un préstamo de 40 millones y llegó a tener un monto de 179 millones de pesos. Pero la justicia dijo, no, no pagues. Ya se lo cobraron y te están haciendo un cobro indebido. No tienen el soporte. O sea, es un juego maquiavélico porque el banco vende dos veces la deuda. La cobran la póliza y luego se la vende una casa de cobranza y la cobran dos y tres veces más. Doctor Oscar Rodríguez, en el caso, por ejemplo, de estas perversas empresas, Movistar, Claro, todo, que una persona liquida su contrato para poderlo sacar le exigen que tiene que estar paz y salvo. Llega ya a la casilla y le dicen, vea, mire, para poderlo retirar, para poderle quitar el servicio y todo lo que usted quiere, usted tiene que pagar 142 mil 223 pesos con 60 centavos. Y el cliente, el usuario, viene y dice, bueno, deme la factura. Se la dan, pasa a la caja y cancela. Regresa donde el señor y le dice, mire, aquí está el recibo expedido por ustedes mismos de que ya yo pagué. Sí, señor. Me retira, sí, estoy a paz y salvo, sí, me puede expedir una constancia. Sí, señor. Pasa uno, dos, tres meses. Y por alguna circunstancia el señor necesita acceder a un crédito y va a ceder a un crédito. Y viene y le dice, no, es que usted está reportado. ¿Por qué? Sí, no, usted está reportado por 20 pesos, por 40 pesos. ¿De quién? De Movistar, de Claro. Pero si yo pagué eso. Y la persona está diciendo la verdad, porque es que cuando él se acercó a esa casilla, de esa, de esta par de empresas perversas, claro, Movistar y todas, todas estas, digo, todas, les dijo, dígame, para yo irme de aquí, ¿cuánto debo pagarle? Y es que la empresa, ellos hacen eso, ellos dicen, usted para yo poder permitirle que usted se vaya, tiene que pagarme. Y les paga. Pero por cualquier circunstancia interna, quedan rondando 20, 30, 40 pesos. Y es, o sea, es justo que una persona le hagan esto a un ciudadano y le acaben su vida crediticia por esto. Porque los ciudadanos, hay que decirlo también, ante el sistema financiero, tienen unas calificaciones. Calificación A, AA, AAA, no sé cómo es. Y cada vez que lo reportan, pierde su calificación. O sea, que la persona ya no va a tener esa calidad de buen cliente que tenía para determinado monto en un crédito, sino que por ese reporte pierde todo lo que se había ganado. Sí, eso es cierto, es terrible. Esa situación es más, tienen un scoring y un puntaje que le otorgan las centrales de riesgo. Que a medida que le van haciendo estos reportes nefastos, eso que usted habla es cierto. Una persona paga en las telefonías celulares y sucede que se le olvidó pagar algo, o a veces pagando a tiempo, es el engaño con que manejan a la persona. Págame tranquilo que te... Y no, no es así, permanece reportado. Es fácil salirse de esos reportes que las empresas de celular tienen. Es fácil, hay que requerir a la ley, utilizar la ley y es fácil retirarse de eso. Es más, es que es terrible que te reporten por 100, 200 pesos, por 142 pesos. La nueva reforma de la ley, que va a ser el ponente nuevamente, doctor Velasco, el senador, que fue el ponente de la ley 266-2008, prevé que no se pueden hacer reportes por menos de dos salarios mínimos, o sea, 1.200.000. No te van a reportar por 100.000, ni por 20.000, ni por 30.000 pesos, porque existen las deudas consentidas. Uno, los codeudores o fiadores que pagan van a ser retirados de inmediato y los reportes solamente serán por cuatro años, no va a haber reporte. Cuando una persona paga, va a ser retirada a los seis meses, cuando pague. Pero eso no está vigente aún. O sea, estamos todavía dentro de estos términos inquisidores que utilizan el sector financiero y bancario para mantener reportada. Y no es tanto eso, sino el detenimiento social que eso conlleva, porque es que la gente queda por fuera del sistema financiero, entonces recurre al sistema informal a gota a gota, a prestar dulce 10, al dulce 20, porque le digan, eso no dinamiza la economía, eso lo que hace es trancar la economía. Tantos reportes lo que hacen es limitar el fluir comercial de una persona. Uno cuando ve nuestros códigos, usted ve el código penal y el libro, el capítulo que trata sobre los delitos financieros, uno concluye que el código penal de Colombia fue hecho para defender a la banca, para defender a los banqueros, para defender, no es para defender al ciudadano del delito común y corriente, para defender al ciudadano de la agresión o de los delitos que pueda cometer el mismo Estado contra el ciudadano, porque los comete, porque el Estado también comete delitos contra el ciudadano. No, el código penal colombiano está hecho para defender al sector bancario y clavarse a todos los ciudadanos en especial de a pie. ¿Y quiénes son los ciudadanos de a pie? Si somos 45 millones de personas, yo diría que son 44 millones, 900 y tantos mil, porque como dicen los viejos, los ricos están contados y son poquitos. Sí, el sistema bancario del país es uno de los grandes financiadores de las campañas electorales. Luis Carlos Sambiento Angulo es detrás de todo el telón de la democracia quien realmente impone políticas y criterios y manda en este país, al igual que el grupo Jilinski, que son los grandes banqueros del país, ellos son los que determinan estas leyes de avias data, como fueron hechas en el Congreso, pues sí es ciertamente se puede decir que ayudan y le facilitan la vida al usuario, a ese que es reportado, lo ayudan en demasía, lo mismo que el artículo 15 de la Constitución colombiana, son herramientas eficaces. Pero como usted lo ha dicho, abogado Oscar Rodríguez, esto no se trata de crear una cultura al no pago, esto no se trata de que los ciudadanos sean bandidos y que presten plata y no paguen, porque uno viene y le dice, ah, pero al pagadiario sí le pagas, ¿verdad? A ese sí le cumples a diario y ese te matas por pagarle. Bueno, ya sabemos lo que hay detrás de eso, para cumplir. No, esto se trata de que si usted puede pagar, que si usted está pagando, hombre, no lo reporten ni le hagan más garabosa su situación, porque si una persona está pagando, pero está reportado y desea prestar en otra parte para que le recojan la deuda, no lo va a poder hacer, o sea, se le hace la vida más garabosa, ¿de qué se trata esto? Se trata de que las reglas sean claras y se respeten. Esta persona me pagó, yo no tengo por qué reportarlo. Esta persona, ¿yo por qué la voy a reportar por 120 pesos, 180 pesos? Así no existe una ley que diga eso, pero es una cuestión de respeto, es una cuestión de justicia y para que la palabra justicia insista, no necesita, valga la redundancia, que insista un código, que lo diga o que exista una ley que lo diga. Usted es bueno porque a usted le nace ser bueno o porque usted tiene un corazón para ser bueno. Usted no es bueno porque hay una ley o una norma que diga es que necesita ser bueno para esto. Hay códigos de ética, el código de ética bancario no es en su esencia y su filosofía. Eso sí existe. Sí, sí existe. Eso existe, Dios mío. Hay varias políticas bancarias y comerciales. Hay varias políticas que te voy a tocar sin ansiante de leerlo. Que propunda por eso, por el buen trato. Voy a buscarlo para reírnos un rato, para un viernes así como este. Venir uno y leer dos, tres artículos de eso y uno queda muerto de la risa. Eso es un código interno que creó la banca. Y hay una figura allí que se llama la deferencia comercial. O sea, tener deferencia con alguien, hacerle un halago. Oye, tú me pagaste. Ven acá, yo te voy a retirar de allí. Te voy a hacer más placentera tu vida, tu vida comercial. Pero no, hay sectores bancarios como el Banco Pichincha que actúan con Sevicia y Saña contra los clientes y por lo mínimo se obstinan en no hacer los reportes así no hayan cumplido con las normas técnicas o con los pasos que la ley o las pautas que la ley da para que hagan el reporte. Doctor, díganos su dirección, su teléfono para que la gente sepa y es que la gente tiene que aprender a defenderse. Con mucho gusto. Y es que esto no es defendiéndose como y yendo a gritar a esa gente porque eso le importa. Permítame una palabra callejera. Acuérdense que yo soy bastante callejero. A esa gente le importa un carajo que usted le diga todas las palabras que usted sabe ya de esas callejeras, esas mismas, les importa porque están en una posición dominante que grite, haga lo que usted haga, lo van a fregar siempre. Bueno, mi teléfono es el 310-623-5761. Nos hemos dedicado muy especialmente a este sector de hacer el retiro de las personas que son reportadas a las centrales de riesgo y hemos sido exitosos y somos exitosos en esto porque la experiencia pues nos ha ido nutriendo de sabiduría en cuanto a esto. La dirección de mi oficina es calle 34, número 743. Doctor, antes de terminar ya acabándose el programa, ¿cómo va todo esto? Porque a usted también le gusta este tema de cómo esta concesión leonina que tiene como un monigote a todos los secretarios y secretarias de tránsito que se llama Montran y usted ha ha tocado, ha llevado varios casos allí. ¿Todavía siguen abusando esa gente de los ciudadanos? Claro que sí, eso es un abuso diario en una ciudad donde se imponen cuatro mil, cinco mil comparendos diarios, eso siempre va a llevar un atropello, va a llevar ahí, pero se han logrado las fotomultas, todas las hemos ido eliminando, a las personas que recurren a la oficina le conseguimos eso. A nivel nacional se eliminan el de Medellín, es que cuando el monteriano sale de paseo en su carro a otra ciudad se expone a venir con un cúmulo de fotomultas. Yo por eso le digo a la gente que si van a pasar por Corozal no compren ni una bolsita de agua en ese municipio y si van a pasar por Arjona ni paren ahí, no entren, hay que castigarlo. Vea lo que está sucediendo en Planeta Rica con el trípode que colocaron esta semana. ¿Qué fue lo que dijo esa secretaria de tránsito bárbara? La secretaria de tránsito mandaron a colocar un trípode que lo mueven de lugar y lo colocan en sitios ventajosos en curvas y en donde no se note porque ella dijo eso es legal eso es legal eso es totalmente ilegal mueven hasta mueven hasta el aviso que dice detención electrónica imagínese que la secretaria dijo la secretaria es una jovencita y salió en la televisión nacional a dar una explicación que ellos habían colocado esa detención electrónica y esa fotomulta porque era que el municipio necesitaba rebuscarse rebuscarse si prácticamente dijo eso no era porque se iba que eso iba a ser un paliativo para la asientabilidad que se iban a evitar que era educativo nunca lo socializaron llegaron un día y lo pusieron ahí y el primer día coronaron siete mil comparendos y el segundo día tres mil y así y entonces vienes por una ¿Qué deben hacer esos ciudadanos por ejemplo que alguien nos esté escuchando hay que tuitear eso las personas que se sientan que oye Roby que se sientan que que los están atracando con este con este con este rebuscadero que montó la secretaria esta de tránsito de Planeta Rica en como como dicen los mexicanos colinchada con 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 el alcalde ¿Qué deben hacer? Claro eso es eso es fácil la ley ciento treinta y cinco de esa trece ochenta y tres dice que si esos comparendos no son notificados al tercer día porque la la T quinientos uno que fue una sentencia que emanó de la corte dice que son totalmente nulos que son inválidos y es casi que imposible que a usted le coloque un comparendo hoy a las nueve de la mañana al día siguiente lo recogen en la noche después los llevan al banco de datos al día siguiente y te lo notifiquen al tercer día y los correos electrónicos si la persona no tiene acuso de recibido no se da por notificada el acuso de recibido electrónico ahora el ministerio de las comunicaciones acaba acaba no tiene una ley que para que esas notificaciones no pueden salir del tránsito deben ser hechas por una empresa que tenga licencia del ministerio para que emita esos mensajes electrónicos ya no es que los van a mandar a la empresa igual sucede con el banco igual ellos no pueden directamente notificar al cliente ellos deben hacerlo por una carta por escrito una notificación por escrita como lo prevé la ley o sea física de manera física de manera física le debe llegar a su casa y si no le llega al tercer día esos nulos no pague nada no pague nada no es que estemos invitando a la desobediencia civil y que también es válido porque la desobediencia civil la permite la constitución y la ley es una forma de protesta pacífica pero no, no, no si no llegó al tercer día usted no tiene por qué pagar nada y entonces la gente ¿qué pasa? cuando van a hacer una diligencia van a vender carro van a comprar entonces se aceleran se ofuscan vienen y pagan no pague no pague y recurra a la ley al tercer día si no lo han notificado eso es nulo eso no sirve eso no existe eso nace viciado de toda nulidad eso no tiene vida jurídica un comparendo que al tercer día no ha sido notificado sobre todo de las fotomultas estoy hablando de fotomultas aunque los otros comparendos también cuando no están llenos en su totalidad por el motivo que sea también son nulos doctor una ya para terminar se va a estudiar la posibilidad de que si van a renovar esa concesión o que si Montería ya está preparada para asumir esa responsabilidad a sabiendas que con anterioridad Montería tuvo esa responsabilidad pero eso fue un nido de ratas allí usted cuál es su opinión desde su profesión desde como ciudadano común y corriente sobre este tema porque el tema lo van a poner a debate y para qué para que debatan todos los ciudadanos pues claro que el municipio es capaz de detener las riendas desde su secretaría de tránsito y de nombrar sus policías y todo no tenemos por qué tener ese contrato con la policía nacional eso es aberrante lo que dicen ellos allá que eso es un cajero electrónico que ese es el mejor negocio que hay y la rifirrafe en eso que ellos se quedan con un porcentaje la concesión se queda con el cuarenta y pico cuarenta y dos por ciento el municipio se queda con el treinta y ocho con el cuarenta y el otro se lo dan a la página simi que es la federación nacional de municipios a la policía nacional le dan un porcentaje ese dinero lo puede manejar el municipio además estos señores que tienen las riendas de la administración pues han dado muestra de que son capaces de eso han transformado la ciudad ¿cómo que no van a poder ser capaces? claro que sí la policía nacional no debería intervenir en eso la policía nacional no está para andar correteando motocicletas ni infractores de tránsito no, no, no ellos tienen una dependencia que es la policía de carreteras pero eso no es urbano eso nunca debería ser urbano se llama policía de carreteras y debe estar en las vías nacionales eso no debe figurar aquí además como aquí todos salen corriendo para allá para Medellín a pedir asesoría ahora para multar a la gente a forar a los que no han pagado los impuestos ya no es como antes que uno iba y negociaba no, ahora te embargan el sueldo y te embargan todo porque fueron allá a Medellín a asesorarse allá a la Secretaría de Hacienda de Antioquia como tenían que hacer porque no van y se asesoran con los antioqueños de cómo manejan ellos la policía esa allá en Medellín que no tienen ninguna necesidad tienen una policía municipal y en Envigado hay otra y en Itagüí hay otra y en Toditas tienen su policía es una fuente de empleo correcto bueno aquí usted sabe a la orden cada vez que quiera venir y para tocar todos estos temas mil gracias por habernos acompañado con mucho gusto y a todos los oyentes hemos llegado al final de nuestro programa y el lunes estaremos nuevamente aquí en El Montículo en El Montículo y el lunes